Las brigadas médicas que luchan contra el COVID-19 han tomado otra modalidad. Ahora no solo se enfocan precisamente en barrios y colonias, sino que también en algunos albergues. Ahorita en esta, ¿cómo se llama?, en emergencia nacional que tenemos por este fenómeno meteorológico, lo que son las brigadas médicas han tomado una nueva modalidad. Aparte de, al principio estábamos lo que es interviniendo lo que son las colonias, mercados y aldeas. Ahora debido al fenómeno del huracán ETA, estamos, ¿cómo se llama?, interviniendo lo que son albergues. para evitar lo que es la propagación de la enfermedad y brindarle lo que es atención médica a toda la población afectada por el fenómeno meteorológico, diversas patologías como ser hipertensión, diabetes, como se llama, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Es muy importante. Bueno, aparte de eso, que estamos realizándole exámenes y dándole que son medicamentos. Doctor, en el caso de los albergues del Distrito Central, ¿cuánto es la positividad de casos de coronavirus? Bueno, mire, como ustedes sabrán, ahorita en el Distrito Central también fueron las zonas afectadas. Tenemos que, hemos intervenido alrededor, más o menos, de 25 a 30 albergues. De estos 25 a 30 albergues hemos intervenido a más de mil familias, perdón, a más de mil personas. Se han captado más de 150 personas afectadas, estamos hablando de un poquito más del 15%, de las personas que han sido positivas por coronavirus. Es muy importante, claro, es muy importante, ¿va?, hacer esta intervención a tiempo para evitar que la enfermedad se disimine. ¿Por qué? Porque es inevitable, como se llama, la aglomeración de personas, ¿va? Entonces, nuestro deber es captar al paciente mediante la sintomatología, hacerle la prueba, y si en los albergues que tenemos, que son escuelas, hay lugares que están, como se llama, aislados, ¿va?, a aislar a la persona, ¿va? Cabe, remitirlo a la unidad de salud.